Hola, bienvenido en el canal. Un saludo para Francisco Domes, que me pasó esta integral y que está trabajando como parte del equipo del canal. En esta ocasión la vamos a resolver, esta integral que me pasó, que es sumamente interesante. Que es esta de acá. Que vemos que es la raíz cuadrada dentro de una raíz tercera, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta y así sucesivamente hasta el infinito de raíces. Que se van haciendo una dentro de otra. Si yo hago esto de forma separada, me queda de esta forma, siendo todo exactamente lo mismo. Entonces, dicho eso, yo podría separar estas raíces. De esta forma. Uno, x a un medio. Porque recuerde que las raíces, es lo mismo que yo llegué a raíz de x. Es exactamente lo mismo que yo diga x elevado a un medio. Entonces, estas dos cuadras son iguales. Eso quiere decir, que si son iguales, entonces yo podría ir separando esto, como lo voy haciendo aquí. Porque esto es lo mismo que llega a raíz y raíz tercera, ¿verdad? De x. Entonces, la raíz tercera de x es la misma expresión. Todo eso que esta de acá. Y así lo vamos haciendo sucesivamente. Entonces, para poder resolver esto, ocupamos algo que se parezca mucho a estos exponentes de acá. Entonces, debemos encontrar unos exponentes que sea, o alguna notación que sea muy parecida a esta. Y esto es muy parecido, o es igual a los factoriales. Y ahora, por los factoriales, vemos que tenemos que 0 factorial es igual a 1. 1 factorial es igual a 1. 2 factorial es igual a 1. Por 2. 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3. 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4. Y 5 factorial es igual a 4 y por 5. Y finalmente, ese factorial, 6 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5 y por 6. Entonces, ese es el cuento de los factoriales. Ok. Entonces, si yo encuentro la forma, ¿verdad? Aquí ya la denoté en factoriales. 2 por 3 es esta factorial. Este es este factorial. 3 por 4 es 4 factorial. 2 por 3 es por 4 por 5 es 5 factorial. 2 por 3 por 4 es por 6 es factorial. Recuerde que, aunque hubiera un 1 adelante, no me afecta nada. Entonces, sigue siendo el mismo factorial. Entonces, yo ocupo encontrar algo que sea como el denominador, por decirlo así. Y que se sumen infinitamente. Desde 2, ¿verdad? Hay una sumatoria infinitamente desde 2, o sea, den igual a 2. Hasta el infinito. Porque esto se suma infinitamente. Entonces, ocupamos, como por decir así, algún número que me satisfaga esta expresión. Para que no me queden infinitos. Y así no me sea imposible de calcular. Entonces, lo que vamos a hacer es un truco. ¿Cuál es el truco? El truco es el siguiente. Euler se puede calcular así, haciendo una sumatoria de 1 y elevando 2 factoriales, ¿verdad? El de 1 y luego 1 a la 1, 1 a la 2, 1 a la 3, 1 a la 4 y luego con los factoriales de n, ¿verdad? Ponemos 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial, así infinitamente. Donde n sea mayor o igual a 0. Entonces, esta es la fórmula para poder calcular, por decirlo así, este tipo de números. Que se llama Euler, ¿verdad? Para calcular este tipo de números, que es Euler. También vemos que 1 a la 0 es 1. Y 0 factorial es 1, entonces ese es ese 1 de acá. 1 a la 1 es 1. Y 1 factorial es 1, que es ese de acá. Y luego vemos que si empezamos a sumar todos estos números a partir de acá. De n igual a 2 a ser infinito, obtenemos esta fórmula de acá. Que es exactamente la misma que esta de acá, que el exponente de este. Entonces, en conclusión, ya hallamos que esto podría ser lo mismo que esto. Si lo despejamos, entonces sumamos 1 más 1 es 2. Euler igual a 2 más la sumatoria asigna de n igual a 2 hasta el infinito de 1 entre n factorial. Y todo esto nos queda así. Entonces, ya puedo decir que esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de arriba. Ve que son iguales. Entonces, ya por haber comprobado eso, yo puedo hacer una sustitución de E a la menos 2 por esto de acá. Y me quedaría lo siguiente. Ahora nada más hago una integral común y corriente de acá. Entonces, lo que hago es E menos 2 más 1 entre el mismo. Recordando el teorema básico o el teorema fundamental de la integral. Que siempre, siempre nos va a dar lo mismo. Porque recuerden que las integrales, ¿verdad? Cualquier integral, x a la n, va a ser igual al resultado de xn menos 1 entre n menos 1. Que fue lo que hicimos acá. Simplemente le restamos 1 a este número. Que Euler es un número. Entonces, se hace como en corriente. Y ya me queda que x elevado a E a la menos 1 sobre E a la menos 1 más la constante C. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!